¡Vale, Comentís, Valle! La economía de Suecia es la número 33 mayor del mundo. Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional de este año, su PIB per cápita es de 54.140 dólares, ocupando el ranking número 11. Suecia tuvo cuatro momentos económicamente históricos. 1780-1815, Revolución Agrícola y la Protoindustrialización. 1815-1850, Revolución Industrial, Especialización Regional y Cambios Institucionales. 1850-1890, Crecimiento en Exportación, Construcción de Ferrocarriles e Inversión que se Dispara. 1890-1950, Segunda Revolución Industrial. Suecia en la actualidad basa su economía en el comercio internacional. Las exportaciones suponen el 50% de su PIB. Sus principales productos de exportación son productos eléctricos, productos de papel, pulpe y productos de madera, maquinarias pesadas, vehículos de motor, hierro y acero, productos químicos, armamentos militares. Los principales destinos de las exportaciones de Suecia son hacia Alemania, Dinamarca, Noruega, los Estados Unidos y el Reino Unido. Los principales orígenes de sus importaciones son Alemania, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica. Las industrias de Suecia más conocidas son... A lo mejor conocías la mayoría de estas empresas, pero posiblemente no supieses que eran suecas. Y si estás interesado en hacer negocios con suecos, te lo recomendamos. Su índice de facilidad para hacer negocios o doing business se ubica en el puesto 12, ya que presenta gran apertura para empresas nuevas. ¿Y qué tal la posición de Suecia en los rankings relacionados a la calidad de vida? Suecia mantiene el modelo nórdico de bienestar, que brinda asistencia sanitaria universal y educación terciaria gratuita a sus ciudadanos. Su índice de desarrollo humano es de 0,907 puntos, ocupando el puesto 14 del ranking. En Suecia, la esperanza de vida es de 82 años, su tasa de natalidad es del 12%, ubicándose en el puesto 166 entre 225 países. Y eso no es todo. El informe de felicidad mundial clasifica a Suecia en el puesto número 7 debajo de Suiza, Holanda, Noruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia. En cuanto al coeficiente Gini, este mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos o hogares en la economía se acerca o se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Suecia obtuvo su última puntuación de 26,1 puntos, según información de febrero de 2019. Por otro lado, la ONG de Transparencia Internacional publicó en el 2018 el índice de percepción de la corrupción global luego de analizar a 183 países. Esta investigación establece Suecia en el puesto número 3, es decir, que es uno de los países con menos corrupción en el mundo, al menos así lo creen los suecos.